¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Saga Elseworld. Tenía ya ganas de poder hacer otro videoanálisis y como siempre digo, estoy encantadísimo de poder pasar otro ratito con vosotros hablando sobre videojuegos. Y empezamos el año bastante fuerte. Como sabéis, en 2015 Capcom nos deleitó a los aficionados y también a algunos recién llegados con una remasterización HD de su legendaria versión exclusiva de Resident Evil Remake que anteriormente era para GameCube pero ahora se ha hecho multiplataforma. El resultado fue un rotundo éxito comercial por lo que un año después se han aventurado a sacar al mercado la remasterización de un título de la saga que también salió en GameCube hace unos años y que era exclusivo y es ese Resident Evil Zero. Esta vez, como no, con el subtítulo otra vez de HD Remastered. Antes de nada vamos a contextualizar la trama por si alguien no conoce el juego dentro de la saga Resident Evil y este título podríamos decir que se desarrolla 24 horas antes del incidente de la mansión Spencer. Es decir, es una precuela del primer Resident Evil y controlaremos a dos personajes bastante carismáticos dentro de la saga que son Rebecca Chambers y el convicto Billy Cohen. A lo largo del curso de la campaña descubriremos cuál es el origen del virus T y ahondaremos aún más en la implicación de los personajes clave del universo Resident Evil. Sinceramente, y creo que sin miedo a equivocarme, es una de las entregas con la mejor historia que he visto en toda la saga y con unos personajes muy bien construidos y complejos, sobre todo el de Billy, que si no lo conocéis a nivel narrativo os va a enganchar bastante. La jugabilidad es muy similar al survival horror tradicional con esos controles tan toscos y pesados, aunque hay un esquema de control alternativo más actualizado por si lo preferimos. Pero yo lo he jugado con el control clásico y es el que recomiendo. Este juego además incluyó una peculiaridad nunca antes vista en los Resident Evil y es un sistema donde nosotros vamos cambiando entre los dos protagonistas en tiempo real y sin cargas con el fin de colaborar y resolver ciertas situaciones. De primeras, este elemento he de reconocer que no me gustó mucho en su época ya que le quitaba parte de esa ambientación terrorífica de estar solo en un ambiente hostil, pero conforme avanzas los personajes hay partes en las que se separan y habrá momentos donde estos estarán en áreas diferentes por lo que da esa sensación de soledad que se va recuperando y ayuda a la ambientación. Cuando ambos personajes coinciden en una misma habitación, la inteligencia artificial es la que entra en escena para controlar a uno de los dos y le podemos dar órdenes. He de reconocer que a día de hoy esta inteligencia artificial es bastante buena, envejecido muy bien, incluso mejor que la que teníamos en los compañeros de Resident Evil 5 o 6, que la verdad es que era nefasta. Otra curiosidad jugable que tenía el título es el sistema de gestión de inventario, que en vez de ir a una caja de objetos grande en la que vamos almacenándolos y los podemos recuperar desde cualquier caja de objetos del escenario en unas habitaciones muy concretas, esta vez tendremos que dejar algunos objetos clave directamente en el suelo de una habitación que pillemos por ahí y ese objeto no desaparecerá, seguirá ahí. Esto proporciona algunos aspectos positivos y otros negativos en mi opinión. Es bueno que podamos acceder a elementos clave con mayor facilidad como nos propone este Resident Evil 0 cuando se presenta una situación, pero puede dar lugar, como me pasó a mí desgraciadamente, a que te dejes algún objeto clave al principio de los niveles y tengas que dar una vuelta muy tonta para recuperarlo. Este sistema sin duda se suma al desafío global del juego, pero puede ser algo tedioso a veces. Un Resident Evil bueno y clásico parece que no está completo del todo sin los puzles, y 0 tiene un buen equilibrio de estos junto con la acción y la exploración. Los puzles que nos podemos encontrar sobre todo aprovechan el uso del compañero y algunos son bastante chungos. He de reconocer que algunos de ellos me han producido de nuevo una satisfacción muy grande cuando los resuelvo, ya que la mayoría pues había olvidado cómo se hacían y la verdad es que es bastante curioso cómo se diseñaban estos mecanismos hace unos años. También hay varias batallas contra jefes finales que sobre todo están diseñadas para que previamente tuviésemos en cuenta una buena gestión de recursos para llegar preparados al jefe final. Y bueno, ahora teniendo claras todas las claves que ofrece el título a nivel argumental y jugable, vamos con las novedades. Uno de los nuevos modos de esta versión es el llamado modo Wesker, que se desbloquea al terminar el juego y tendremos la opción de controlar a Wesker en lugar de a Billy, mientras que Rebecca pues es controlada por la inteligencia artificial. Nosotros manejaremos a un Wesker un tanto patético y cómico al mismo tiempo, que en mi opinión no pega ni con cola con el estilo del juego. Esto sinceramente se lo podrían haber ahorrado porque es bochornoso. No sé por qué, la verdad, pero cuando Capcom intenta añadir algo nuevo a esta franquicia, siempre la caga de manera abismal. Así que les recomiendo que no hagan experimentos de este tipo. Las cinemáticas también son las mismas, que por cierto, no lo he mencionado, pero parece que no han tenido ningún tratamiento de mejora base en esta remasterización. No son tan chapuceras como las de la historia de Ada en la versión de PC de ese Resident Evil 4 HD, pero se nota que el tratamiento que le han dado está hecho con prisas para aprovechar el tirón del remaster anterior y sacarlo en un periodo de un año con respecto al otro. Hay cosillas que la verdad se podrían haber tratado mejor. También tendremos el nuevo juego Plus para poder empezarlo más difícil una vez terminado y galerías de imágenes de los personajes y los enemigos. Gráficamente Resident Evil 0 ha recibido un retoque muy decente. No en sus cinemáticas, pero sí en la versión in-game. De hecho, cada detalle, sobre todo de los escenarios, ha sido meticulosamente actualizado. Las animaciones de los enemigos siguen siendo espeluznantes e incluso los modelos de los protagonistas cuentan con una iluminación nueva y dinámica que añaden más detalle a su vestimenta y a sus expresiones. El título lo he jugado, como dato, en PlayStation 4 y va a 30 FPS, aunque yo los he visto bastante estables. Imagino que porque hay una cámara fija y digamos que las cargas se realizan cuando cambiamos de habitación o cuando cambiamos de plan en ese aspecto. En cuanto a la música y los efectos de sonido, Resident Evil 0 es bastante sólido. La atmósfera espeluznante capta perfectamente la temática. La banda sonora es como la original, excelente. Y realmente eleva la tensión en los momentos adecuados. Los efectos de sonido también los he visto bastante bien, sobre todo el de las armas de fuego que tienen un sonido muy potente y nítido. Se nota que de verdad parece que están disparando como en un ambiente muy lúgubre y tosco. Ese sonido tan hueco. Además también se pueden apreciar pequeñas áreas con efectos de sonido, de habitaciones cercanas que hace que nos pongamos en tensión porque nos podemos imaginar que nos vamos a encontrar en esa habitación y tenemos que hacerle frente de una manera calmada y como digo sin malgastar recursos. La verdad es que una maravilla en ese aspecto. Veredicto. Resident Evil 0, pese a sus 14 años, ha envejecido muy bien. Es un juego muy metódico que recompensa verdaderamente el pensamiento profundo y que creo que quizás no esté hecho para ese público más generalista que tenemos ahora. Pero sinceramente dadle una oportunidad porque la verdad es un título muy bonito de jugar y de disfrutar, sobre todo por las mecánicas. Si nunca habéis jugado a este o al remake, ahora mismo en España han sacado una especie de pack bastante suculento aunque yo lo he conseguido de manera digital esta versión pero que lleva los dos títulos y que podemos jugarlos por un precio bastante económico y en formato físico que eso pues nunca está de más. Y para los que ya se hayan pasado el título y quieran probar los nuevos modos pues os aviso que desgraciadamente son bastante cutres e innecesarios. Así que mejor ceñirse y revivir la aventura principal que la verdad está bastante bien. Si le tuviera que poner una nota al juego base tal y como se concebió en su época yo le daría un 8 sobre 10. Y si le tuviera que poner una nota a esta versión, a este port HD yo diría que es un 7 sobre 10 ya que reconozco que bueno, el apartado in-game es bastante bueno el del sonido, la música se ha remasterizado bastante bien pero las cinemáticas las noto algo descuidadas y en algunos otros aspectos también se podía haber hecho más hincapié y no añadir esos modos como el de Wesker que los veo tan innecesarios por eso he penalizado un poco la nota de este port. Nada chicos, espero que os haya gustado el videoanálisis si ya sabéis, dadle like, seguidme por las redes sociales y hasta la próxima. Adiós.